Música Muchas gracias Me dio la idea de la mujer Música ¿Qué tal de 500 en carta? Música Just a ver. ¿Quién es ir al artista? Se hace un casting ¡Otro! 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 ¿No me explica la cámara? No No me explico ¡Carí! You say you've got to go away But I am begging that you stay